Hoy hablaremos acerca del 9 de octubre de 1820. La Perla del Pacífico, antes conocida como provincia de Guayaquil. El 9 de octubre de 1820, la provincia de Guayaquil inició su proceso emancipador del Imperio Español, impulsando el comienzo de la Guerra de la Independencia de la Real Audiencia de Quito. Este evento histórico fue precursor de la independencia de la República del Ecuador. Esta independencia de Guayaquil fue el primer hecho previo a la independencia de la entonces Real Audiencia de Quito y al mismo tiempo se constituyó en un ejemplo para toda la América que luchaba por consolidar su libertad. ¿Pero cómo sucedió todo esto? El 9 de octubre es una de las fechas cumbre de Ecuador. Fue ese día en 1820, cuando un grupo de patriotas liderados por el poeta guayaquileño José Joaquín de Olmedo y por José de Villamil pusieron fin al dominio de la corona española en la ciudad de Guayaquil. La revolución pronto se extendió a toda la provincia de Guayaquil, un territorio que entonces comprendía lo que hoy es Guayas, Santa Elena, Manaví, Los Ríos, El Oro, Cañar, así como parte de Esmeraldas y Tumbes. Esta jornada histórica no fue espontánea. Por aquel entonces había descontento entre varios militares y ciudadanos por el manejo de la provincia de Guayaquil por parte de los hispánicos. Villamil se encargó de expandir las ideas libertarias y sumar adeptos a la causa. Y esta emancipación quedó pactada durante una fiesta que Isabelita Morlas, hija de Pedro Morlas, tesorero de Hacienda, organizó la noche del 1 de octubre en la casa de Villamil. A esta fiesta llegaron José de Antepera, Luis Fernando Vivero, Vicente Ramón Roca, Gregorio Escobedo, así como los militares venezolanos, Luis Urdeta, León de Febres Cordero, Miguel de L. Tanmendi, que estaban de paso por Guayaquil al ser separados del batallón Numancia por sus ideales independistas. Mientras la fiesta se desarrollaba con normalidad en el salón principal del inmueble, en uno de los cuartos los patriotas estaban concentrados planificando la revuelta. Este encuentro fue catalogado como la frauja de vulcán, haciendo referencia al dios romano del fuego y del metal. Olmedo entonces estaba siendo observado de cerca por las fuerzas realistas, debido a sus ideales independistas, por lo que evitó ir a la reunión para no levantar sospechas sobre la causa libertaria. No obstante, el jueves cinco patriotas se reunieron en la Casa del Poeta para consolidar este plan. El sábado 7 de octubre se esparcieron rumores de que el gobernador, Juan Pascual Vivero, había descubierto la revolución. A pesar de las dudas de ciertos participantes, Febres Cordero los animó a seguir con el plan. Para el 8 de octubre, cerca de las 8 de la noche, Febres Cordero y Damián Najera, perteneciente a la Brigada de Artillería, acudieron al cuartel de la brigada, ubicada en el antiguo edificio Crión, en la actual Plaza de la Administración. Aquí, los casi 250 efectivos del sitio se sumaron a esta causa. Dos horas después, se tomaron el cuartel de los Granaderos de Reserva, situado en las actuales Avenida Malecón y 10 de agosto. Mientras tanto, Urdeta y Antepera se tomaban la batería de las cruces en el sur de la ciudad. Al borde de la medianoche, los patriotas apresaron a Benito García de Barrio, comandante de los Granaderos de Reserva, el batallón más numeroso acatado en la ciudad. Las tropas se tomaron la vivienda de este jefe militar en el predio, donde hoy se asienta la Biblioteca Municipal. Cerca de las 4, los revolucionarios se aprendieron del Fortín de la Planchada. A esa hora, el gobernador Vivero ya había sido apresado. Los demás jefes militares de la provincia se entregaron. Fue una lucha constante toda la madrugada, y al brillar la olora gloriosa del 9 de octubre de 1820, los patriotas gritaron que Guayaquil era libre del reino de España. A las 10 de la mañana de 1820, del día 9 de octubre, se conformó una junta de gobierno, compuesta por Gregorio Escobedo, Vicente Espantoso y Rafael Jimena. Entonces, fue enarbolada la bandera de Guayaquil Independiente, compuesta de 5 franjas horizontales, 3 azules, 2 blancas y 3 estrellas en el centro. Los patriotas se reunieron y firmaron el Acta de Independencia. Olmedo aceptó el cargo de gobernador civil de la plaza. Días después, él fue nombrado jefe político y Escobedo comandante militar. Esta revolución es motivo de orgullo para el Ecuador. Por eso, hoy celebramos el 9 de octubre, recordando la libertad de Guayaquil, la libertad del Ecuador. No te olvides de darle like, compartir y comentar.